Con la pandemia, la artesanía de la Palma Blanca vio alterada su normalidad, especialmente el primer año debido a la suspensión de las procesiones de Ramos. Este año, con todo preparado para celebrar la Semana Santa, en los talleres de Elche ultiman la elaboración de esta tradicional palma. El domingo de Ramos da inicio de forma oficial a la Semana Santa. Esta procesión que se celebra en grandes ciudades y en pequeños municipios de toda España. Cuenta con un elemento imprescindible que nace aquí, en Elche, la Palma Blanca y con la que se conmemora la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Desde enero llevan trenzando palma y a pocos días del domingo de Ramos. Trabajan con celeridad para trenzar el máximo de palmas posibles. La artesana Paqui Serrano calcula que elaboran anualmente unas 5.000 palmas blancas. Este año hay muchas ganas, muchas ganas de palma, muchas ganas de fiesta, muchas ganas de salir un poco de lo que hemos pasado, de olvidar un poco todo lo que está sucediendo. Y sí que es verdad que hay una gran acogida, hay muchos encargos y mucho trabajo. Elche cuenta con una importante plantación de palmeras que producen dátiles y palmas y han sido objeto de la ley del palmeral y su declaración de bien de interés cultural por parte de la Generalitat Valenciana. Yo creo que somos el referente mundial, el palmeral más grande de Europa y uno de los palmerales mejor conservados a lo largo de siglos y que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar. Y una manera de cuidarlo es con la palma blanca. Al final permite que haya una actividad que también repercuta económicamente entre los propietarios de las palmeras y entre los agricultores y los artesanos de la palma blanca. No solo está protegida la palmera en sí, sino todo lo que contempla el patrimonio de la humanidad, como el paisaje, la función agrícola o el sistema hidráulico, el oficio del palmero y la artesanía de la palmera.